El hecho de matar a esta persona vale más que estas vidas. Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Kukra. ¡Holi! Hola, chicas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están esos cuerpos? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Esa referencia, Paula, no te pega nada. Siempre que a Paula dice algo como de España, de referencia cultural de nuestro país, por suerte, por desgracia, pues... El otro día dije, abril, cerral, Inés dijo, ¿cómo sabes eso? Y yo, o sea, por favor, eh. A ver, es que tus referencias son como si hubieras nacido o en Michigan o en un suburbio de Londres. Esas son tus referencias. Ya, es verdad. Lo siento mucho. Pero tienes algunas que me sorprenden. Está muy bien. Es que, pese a quien le pese, a mí soy española. Bueno, chicas, hemos estado en Barcelona. Porque Paula estuvo participando en la Bienal, que vamos a mandar un beso enorme a las organizadoras. La Bienal de Pensamento. Sí. Hemos vuelto con un c1 de catalán, chicas. Sí, ojalá, ojalá. Me gustaría un montón hablar catalán. Y luego estuvimos en Santiago y decía, ojalá aprender gallego. Siempre las lenguas, en fin. ¿Qué es lo que le hiciste genial, Paula? Muchas gracias. Y las chicas de la organización lo hicieron genial. Sí, estaba muy bien organizado. Un abrazo. Exacto. Ya está, que no me estás dejando hacer la introducción. Es increíble. Una cosa cada una. Pero yo cuento que estuvimos en las oficinas de Radio Primavera. Aunque esto, yo todavía no he superado la ilusión que me hizo. Encima está al lado del mar, se ve el mar. Bueno, estuvimos ahí trabajando y con nuestras chicas, que son majísimas. Nos dejaron un cachito de mesa. Y sí, estuvimos diciendo, ojalá tener una oficina así. Sí. Y no trabajar de ser. En pijama. En un pijama roído. Exactamente. Sí. Más cosas. Hablando de Barcelona, cuenta que quedan entradas, ¿para qué? Para el directo que vamos a hacer en CaixaForum el día 27 de noviembre con Alba Lafarga. Una invitada. Nuestra invitada de honor ese día. Tenemos muchas ganas. Vamos a hablar de Alicia en el País de las Maravillas. Esto ya se puede contar. Y vamos a hablar de cosas interesantes, como siempre. Sí. Y muchas gracias también a todas las personas que se han apuntado a los clubes de lectura de ensayo de otoño. Que el de octubre ya queda poquito. Cuando salga este episodio ya va a estar ahí, pero todavía quedan plazas para el de noviembre y así. Así que si alguien quiere leer sobre Franco. Punzas.com O sobre la excepcionalidad permanente. Sobre Franco, ¿eh? Pues ahí estamos. Sí. Y nada, hoy vamos a empezar rápido que tenemos hoy un mucho lío. Tenemos un lío montado, chavales. No os imagináis el lío que os viene. Un episodio importante. Así que vamos a empezar. Bueno, vamos a saludar a Julio, por cierto, que hoy le tenemos a los mandos de la nave y esta galáctica. Sí. No está Kelu. Sí. Ha sido sustituida. Pero nos ha hecho mucha ilusión. Después de un reencuentro, después de mucho tiempo. Un reencuentro, efectivamente. Y vamos a empezar hoy con una... ¿Cómo se llama esto en inglés? Hay que decir una palabra. Disclaimer. Eso. Dilo en español ahora para mi madre. No sé cómo es. En español esto. Un aviso. No, vamos a hacer como una introducción al episodio. Que por cierto, hoy tampoco está el señor Rolando Bartes. Que nadie piense que lo hemos olvidado, siempre presente en nuestras vidas, pero le estamos dando una pausa. Y ya en el siguiente... Inés, lo que no quiere es que otra gente haga cosas con Rolando. En plan, ha marcado su territorio. Es mío. Soy una novia tóxica con Bartes. No, es broma, chicas. Adelante con Bartes. Pero eso, que en el siguiente ya volvemos a ser bartesianas. Exacto. Pero bueno, por ahora vamos a contaros que una cosa que ya sabéis, que es que desde aquí siempre intentamos reflexionar acerca de cómo entendemos nosotras la filosofía. Porque hay varias opciones. La filosofía puede estar alejada del mundo o puede estar pendiente del mundo. Puede estar pegada a su sillóncito con los filósofos fumando una pipa en una torre con una hoguera. Una hoguera, no. Una chimenea, perdón. Sí, así como el estereotipo tradicional del filósofo, ¿no? Sí. Como persona aislada, introspectiva. O la filosofía puede estar en la calle. Es que está teniendo mucha gracia decirlo. Pero bueno, haciendo como escapadas al exterior y pendiente de lo que está pasando. Y en muchos casos se acusa, acertadamente, la verdad, a la filosofía y a otras disciplinas de estar demasiado alejadas de la realidad, demasiado abstractas con sus conceptos flotando en el aire. Y bueno, los filósofos y los pensadores son a veces gente privilegiada en el sentido de que a veces parece que no tocan el mundo. Pero hay que tocarlo. Sí. Hay que tocarlo. No se puede estar en la torre de marfil. Es una cosa que no nos gusta nada. Eso. Hay un libro sobre la escuela de Frankfurt que nos hicieron leer en la carrera. Recuerde que me gustó un montón. Que empezaba justamente con que fueron todo personas alojadas en la torre de marfil. Y se me quedó siempre... La gente te va a preguntar que cuál es el libro. Bueno, ya lo buscaré. No me acuerdo ahora mismo. Van a llegar los mensajes. Ya lo buscará. Bueno, la cosa es que en nuestro caso siempre intentamos partir de la realidad más que de lo abstracto. O sea, siempre vamos como de abajo arriba. Intentamos estar muy atentas a lo que está sucediendo en el mundo. Y bueno, pues llevamos la filosofía a aquellos lugares donde nos parece que tiene que estar. Porque la filosofía siempre tiene que estar para pensar las cosas. Y últimamente están pasando algunas cosas que no nos podemos quitar de la cabeza. Y que no podíamos como dejar de traer a punzadas sonoras. Sí, nos parecía importante prestar un poco atención a estas cosas que dice Paula que están sucediendo en el mundo. Y también tuvimos como una conversación y que creo que esto es importante. Una reflexión sobre qué queremos o qué no queremos que aparezca. O qué nos parece importante que no. Porque nosotros teníamos organizados nuestros temitas de aquí a un tiempo más allá. Pero a veces pasan cosas que tienen que irrumpir y que está muy bien. Se ha reorganizado el calendario. Sí. Porque, bueno, como ya todas sabéis, este mes se ha cumplido un año desde el ataque de Hamas sobre Israel. Y que murieron muchas personas. Que ha dado después lugar a una guerra. Un genocidio que ha arrasado la franja de Gaza. Y de hecho que continúa actualmente porque Israel sigue avanzando impunemente estos días sobre Líbano. Estos días sentíamos, como decía Paula, que es un tema que atraviesa nuestra realidad. Y que la verdad está muy pendiente en nuestra vida. Y por tanto creímos necesario pararnos a pensar en todo esto. Ahora viene el disclaimer de cómo lo vamos a hacer y cómo no lo vamos a hacer. No desde una perspectiva informativa. Porque primero que no somos periodistas y ya hay gente haciendo esto muy bien. Y tampoco somos expertos en el conflicto palestino-israelí. Y tampoco en geopolítica en general. Para eso tenemos a nuestros queridísimos amigos de No es el fin del mundo. El podcast del orden mundial que ya sabéis que nos gusta un montón. Y es verdad que aparte de esta sensación de que necesitábamos hablar de esto. O no seguir con nuestra movida y hacer como que esto no está sucediendo. También escuchar un episodio que ellos sacaron por este... Bueno, había pasado un año, ¿no? Que se llamaba ¿Cómo la guerra de Gaza ha cambiado el mundo? Este episodio nos inspiró mucho porque había reflexiones que ellos planteaban muy bien planteadas. Que nos parecía que tenían una vertiente ética interesante. Además se lo contamos a Alba y a Eduardo que coincidimos con ellos y nos dieron su bendición. Tenemos la bendición para tirar de los hilos que nos han dejado en No es el fin del mundo. Que es una conversación entre podcast. Sí, que es una cosa muy chula. Que es bonito, la verdad. Sí, es muy chulo. Entonces no estaremos pegadas a los datos o a los hechos. Aunque todos ellos están siempre por detrás de las ideas que contaremos. Y nos vamos a centrar, como decía, en algunos temas que nos parece que necesitan atención. Desde lo que más o menos intentamos saber hacer. Que es una perspectiva filosófica y concretamente en este episodio muy ética. Tampoco nos vamos a centrar en un tema que seguro que todas estáis teniendo en cuenta y reflexionando estos días sobre él. Que es las consecuencias que tiene ver la retransmisión de un genocidio en directo. Porque ya el año pasado en octubre hablamos en una punzada sonora sobre esto. Que se llamaba Pornografía de la muerte, creo. Sí, imagen dos puntos, Pornografía de la muerte. Sí, que hablábamos de todo esto, de cómo llevar el hecho de estar viendo imágenes terribles todos los días en directo y qué hacer con ello. Y también, ya acabo con el disclaimer, nueva palabra que he aprendido. Pero queríamos agradecer, porque es un tema que merece mucho rigor, mucho respeto. Y nosotras tenemos esto muy presente a la hora de hacer este tipo de episodios. Entonces lo que hicimos fue consultar a los sabios, en este caso. Me encanta el consejo de sabios que te has formado, está bastante bien, la verdad. Sí, entonces pedimos bibliografía a dos de nuestros profesores en la Universidad Autónoma de Madrid, que son expertos en ética y concretamente en muchos temas ligados con el ecologismo. Y que son básicamente dos eminencias. Que son Carmen Madorran y Jorge Richman, que nos mandaron un correo con referencias que agradecemos muchísimo a ambos. Por cierto, decir solo un apunte, que Carmen Madorran está ahora organizando en el Círculo de Bellas Artes un otoño climático. Que son una serie de conferencias muy interesantes sobre temas relacionados con la filosofía. Que si queréis buscarlo, lo busquéis. Es súper interesante todo lo que organiza Carmen. Además, es una profe genial. Recuerdo sus clases de filosofía política y es una muy buena profesora. Sí. Que no pasa siempre esto con los profesores. No, obviamente no. Hay gente muy lista que luego no es buena profesora. Pues Carmen y Jorge la verdad que lo fueron. También agradecer a Pablo Cerezo, el librero de Pérgamo. Pablo Pérgamo. Pablo Pérgamo para todo el mundo, básicamente. Porque fuimos por ahí un día a un Bermud, de estos que organizan tan chulos los sábados. Y le contamos que estábamos pensando hacer este episodio y nos ayudó, nos dio bibliografía, nos mandó algunos artículos. Así que muchas gracias a Pablo Cerezo. Y también a Laila Youssef, que ella no sabe quiénes somos seguramente. Pero un beso desde aquí. Y no hemos interactuado directamente con ella, pero nuestro queridísimo otro profesor de autónoma, Eduardo Zazo, junto con César Lópeces, organizó un congreso sobre el poder en el Círculo de Bellas Artes. Y Laila Youssef, que es profesora de la Complutense, tuvo una intervención muy pegada al territorio. A la importancia del territorio en los conflictos y concretamente en el caso de Palestina. Tengo por aquí un folio con algunas de las ideas. La verdad que fue una charla súper iluminadora y súper clara. Tiene escogido un montón de apuntes. Sí, me hablaba de muchas cosas, así que agradecerle también a ella que en un espacio, como un congreso académico, que muchas veces pasa esto de estar tan alejado de la realidad, por desgracia. Pues en este caso Laila lo bajó al terreno, pero de manera metafórica y literal. Y se posicionó y hizo una cosa muy importante ahora mismo, creo. Así que, bueno, una persona más a la que leer, yo creo. Últimamente, chicas, que sepáis que estamos recopilando voces nuevas para traeros. Sí. Porque ya no podemos seguir hablando como de la misma gente eternamente. Vivian Gornick y John Didion. Ya no se van a mencionar más. Ay, Dios mío, te da los golpes. No pasa nada. Sí. No, pero que sepáis que estamos haciendo un ejercicio de ampliación de voces y esto también implica como traspasar las fronteras de las voces occidentales. Voy a dejarlo ahí. Sí, y de las voces que todo el mundo ya todo el rato habla de ellas, que ya están bien habladas. Estamos estudiando, básicamente. Sí, entonces, bueno, vamos a empezar ya, como digo, con todos estos temas que nos parece que son importantes ahora mismo y que merecen su atención por nuestra parte, con una pregunta bastante ya como de entrada difícil y potente, que es ¿qué supone matar a un ser humano? Sí. ¿Te imaginas que lo dejamos aquí y que respondan ellas? Pues sería una pregunta para un ensayo de filo de un examen de ética o de lo que sea espectacular. Sí. Pero como en España. Esto lo harán en Francia igual, ¿no? En estos sitios que te ponen como tienes que escribir un ensayo. Nos ponen un tipo de test y te quedan anchos. No, Carmen, Madorran y Jorge Richman y Eduardo Zazón, que eran buenos profesores. Exactamente. Bueno, vamos a empezar por una reseña que hizo precisamente Jorge Richman, que tiene un blog que se llama Tratar de Comprender, Tratar de Ayudar, que podéis ahí, bueno, bichear lo que tiene. Sí, porque además diré que está genial, bueno, aparte de que hay muchísimas cosas interesantes, también estas reseñas de artículos que están muy bien hechas y muy interesantes. Sí, y quedan para pensar. Claro, pues Richman hizo una reseña sobre la historia de un francotirador que ha estado, quizás la habéis visto estas semanas en los medios, que es que hace 20 años, el 8 de abril de 2004, un francotirador español en Irak mató a un miliciano chií. Y entonces, bueno, este hombre cuando volvió a España empezó a sufrir estrés postraumático, se le diagnosticó después de bastante tiempo trastorno ansioso depresivo, bueno, todo tipo de cosas. Y entonces, ahora ha salido la sentencia de la Audiencia Nacional que le da la razón de que todas estas, como 20 años después, bueno, 20 años después justamente, de que todas estas consecuencias nacieron a partir de este hecho de matar a este miliciano chií. ¿Por qué sucede esto y por qué lo hemos traído? Porque el francotirador ha contado, yo escuché una entrevista que le hicieron en la ventana, que él al matar a esta persona se quedó observando su cadáver durante 24 horas. Y además contaba que a través del objetivo de su arma, él podía ver todo, cada gesto, cada, o sea, también explicaba muy bien, que es una cosa que yo no tenía ni idea, claro, el arma que él usaba y que usarán muchísimos francotiradores, tiene como un objetivo, una mirilla por la que puedes ver a muchísima distancia, o sea, mucho más que unos prismáticos que podamos coger para llevar de vacaciones. Y entonces, al día siguiente de este hecho, esta persona empezó a cuestionarse abiertamente la decisión de disparar a esta persona y entonces se le empezó a crear una bola, digamos, de culpabilidad que lleva arrastrando desde entonces. Y entonces pues todo esto ha tenido muchísimas consecuencias y esta persona, que creo que no se dice su nombre en ningún momento, creo que le llaman Manuel en el artículo del País donde explica la historia, pues como consecuencia de este hecho vive en un estado de inseguridad, ansiedad y estrés, ¿no? Entonces queríamos centrarnos un poco en las preguntas filosóficas y éticas que surgen, lo que ya adelantaba bien es de qué implica matar a un ser humano y qué consecuencias tiene. Porque esta historia también ha dado pie a otros artículos. Bueno, si queréis leer la historia del francotirador en el país, es un artículo que se llama El largo trauma del boina verde, de Miguel Martínez, está muy bien para enterarse. Como traemos muchos artículos hoy, de periódico, los dejaremos todos en las redes. Sí. Y luego también, a raíz de esta cosa de qué implica matar a un ser humano y específicamente qué implica matarle a través de un arma, bueno, pues de muy precisa tecnología, digamos, habíamos, había un artículo que se llama La moral de los drones, de Víctor Lapuente, también en el país, que decía La automatización de toda actividad humana interpone una distancia entre la persona y la realidad y esto lo que lleva es a un desapego moral. ¿Qué significa todo esto? Pues hay una especie de teoría de que la tecnificación en la que vivimos todo el rato, porque todo el rato estamos mediados por tecnología, tanto a tejer, como cuando tejemos un jersey con telares mecánicos o cuando bombardeamos una zona a través de un dron, se dice que esta tecnificación aleja al ser humano de sus propios actos. Hay personas que no están de acuerdo con esto, tenemos que decir que esto es una especie de debate abierto de si la tecnología impone una distancia moral o no. Porque Laila, por ejemplo, Laila Youssef en su conferencia decía que en realidad tú cuando tiras una bomba a través de un dron lo que haces es observar la zona durante muchísimas horas y entonces estás muy pendiente de, o sea, sabes que hay gente o no y observas los movimientos de la gente. Igual que el francotirador, podríamos pensar que ese disparar con el arma desde no sé cuántos metros eran, te aleja, pero realmente él contaba que lo veía todo. Entonces quizá puede ser que la tecnología te acerque. Además, muchas veces se plantea la tecnología como una cosa que parece que funciona sola y que se pone en marcha por ciencia infusa. Y lo que decía Laila es, en realidad, esa persona que está dirigiendo ese dron o lo que sea, está 24 horas del día mirando como le pasa a él y viendo a esas personas. O sea, que es un alejamiento un poco ficticio, que es también lo que pasa con la virtualidad, que Laila habló mucho de la diferencia entre el territorio virtual y digital y el territorio físico. Pues en este caso también lo tenemos. Y yo creo que el problema es, o sea, uno de los problemas en este debate, que no vamos a entrar porque es muy amplio y se nos va de tema, pero también es como justificar. O sea, que esa deshumanización del otro justifique que, bueno, había un alejamiento, que ahora lo veremos también con el tema de la bomba atómica y tal. Pero bueno, es un debate interesante que creo que tiene que surgir porque si surgen nuevas maneras de violencia, pues tenemos que claramente pensar en ellas. Claro. Entonces podríamos decir que este mal, porque también vamos a hablar del mal, evidentemente, en este episodio, este mal planeado y calculado, es curioso pensar que no siempre desde la filosofía se ha pensado el mal como una cosa que planeemos y calculemos. De hecho, para este episodio hemos leído también otro libro, otro no, el primer libro que sale, que de hecho solo tenemos tres encima de la mesa, que es raro, que es Decir el mal, de Ana Carrasco Conde, que está publicada en Galaxia Gutenberg, que la verdad me ha gustado muchísimo. Es un ensayo, chicas, que recomiendo. A veces la gente nos pregunta, ¿qué puedo leer así de filosofía que sea interesante? Bueno, pues este libro es un ejemplo. Y entonces queríamos apuntar rápidamente que nuestra noción del mal ha cambiado radicalmente desde los inicios de la filosofía antigua occidental hasta ahora, porque los antiguos griegos concebían el mal como fruto de la ignorancia. O sea, Platón decía, si los hombres hacen el mal porque son ignorantes y tienen una falta de conocimiento, por tanto hacen el mal. Y hoy en día lo que tenemos es casi lo contrario, es un mal planeado, calculado, medido, que está acompañado por esta tecnología que lo posibilita y que no solo lo posibilita, sino que lo hace más eficiente. Hemos hablado de drones, francotiradores, de estrategia militar, o sea, todos estos son como ejemplos de un mal muy planeado. Y solo queríamos apuntar que no siempre ha sido así. O sea, que la filosofía occidental empezó a pensar el mal a través de una concepción que parecía exculpar al hombre, como si el mal fuese un tropiezo, una cosa que haces mientras intentas buscar el bien y te equivocas y entonces haces el mal. Y aquí vamos a dar ejemplos de justo todo lo contrario. Sí. De hecho, otro disclaimer, que aquí podríamos hacer toda una reflexión sobre lo que la filosofía ha dicho sobre el mal. Por supuesto, aquí en Hannah Arendt, que la hemos estado leyendo estos días sobre sus conceptos de la banalidad del mal y tal. Pero no vamos a entrar hoy en esto porque creemos que el mal es un tema muy grande y como que merecería parar un episodio entero para hablar de esto, pero en algún momento se recogerá. Y bueno, para seguir hablando de esto, de la tecnificación de la que hablaba Paula, traíamos otro libro que se llama El piloto de Hiroshima, más allá de los límites de la conciencia, correspondencia entre Claude Etherley y Gunther Anders. Que también lo recomendaba Jorge Richman en esta reseña. Decía cómo no pensar en la conversación entre estas personas. Entonces os cuento un poco de qué va toda esta historia. Básicamente se enmarca en el pensamiento posterior a la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en relación a la carrera atómica, que esta tecnificación de la que hablaba Paula, pues en este momento hubo muchísimos filósofos y pensadores que se volcaron a pensar en esto y en estas nuevas maneras de hacer el mal y qué papel tenía el ser humano en ellas. En la introducción del libro escribe un escritor y periodista que me gustó mucho, la verdad, es su texto, el prólogo, que se llama Robert Jung. Y él comenta la idea de que el pensamiento en relación a los efectos de las armas nucleares ha cometido un error. Y el error para él es olvidar que las bombas atómicas alcanzan también a quien las emplea. Es decir, que no solo hay un mal externo, sino que la persona que empuña el arma, podríamos decir, o que en este caso ya se complejiza con la tecnología, como decíamos, por esa distancia igual no empuñas el arma, sino que estás vigilando o estás poniendo en marcha el arma, pero bueno. Bueno, dice que incluso a quien planea de forma rigurosa su posible utilización. O sea, que hay un impacto, lo llama él efecto retroactivo, que no es solo físico, como podría ser como consecuencia de la muerte o la violencia sobre un cuerpo, sino también espiritual o anímico. Y dice que esta es una carga que deberíamos sufrir todos, que cuando lo leí me pareció muy interesante este matiz. No solo los que empuñan el arma o planifican el uso de la arma, nos podríamos preguntar también los testigos, quizá también los espectadores. Ese todos nos incluye a todos. No solo la persona que, como digo, empuña el arma, que ya es una visión muy caduca, creo, de la manera en que la violencia se produce. Y es una carga, dice, que hace que cedan los fundamentos de nuestra existencia moral y política. En el libro se cuenta la historia de Cloth R. Etherly, que es el piloto que estaba en el avión, no que tiró la bomba atómica, sino el que iba adelante dando el ok para que la bomba se lanzara. No voy a contar la historia de esta persona, que la verdad es súper interesante y me ha parecido como necesario. Yo no la conocía, solo estas cosas, retazos que se como flotan por nuestra historia. Pero él, básicamente resumiendo lo muchísimo y siendo injusta, pero bueno, él lo que le pasa es que no es capaz de convivir con la culpa y de seguir con su vida después de haber hecho esto. Él, después de entrar y salir de hospitales psiquiátricos, porque bueno, como comentaba Paula con el francotirador, pues en este caso lo que quiere Estados Unidos no es condecorarle y hacerle un héroe y él no puede soportar el hecho de que no se le declare públicamente culpable, no quiere que le condecoren y bueno, pues tiene un sufrimiento psicológico muy muy fuerte. Y entonces, en cierto momento, él comienza una correspondencia con el filósofo Gunther Anders, que en este momento estaba pensando en el momento de la tecnificación de la existencia que se estaba produciendo en ese momento, como decía antes Paula, y concretamente estaba pensando en cosas como el ser humano convertido en una pieza más de un engranaje o de una máquina. Y he traído una cita que dice, La técnica ha traído consigo la posibilidad de que seamos inocentemente culpables de una forma que no existió en los tiempos de nuestros padres, cuando la técnica todavía no ha avanzado tanto. O sea, está hablando precisamente un poco de esta posible distancia, ¿no? Claro. Pero que a la vez no lo es, porque inocentemente culpables... Por eso quizás somos todos inocentemente culpables. O sea, que esa culpa se amplía y surge un nuevo sentido. Y de hecho, Etherly, el piloto, para él es una de las primeras personas que ha personalizado que ese tipo de culpa nuevo ha caído en él de una manera muy evidente. Porque él dice, lo que le cuenta a Etherly es que no puede superar lo que ha sucedido. Y lo que le dice Gunther Anders es que este hecho le parece realmente consolador. O sea, le consuela saber que ha mantenido viva su conciencia, pese que en ese momento en el que él trabajaba como militar en el ejército de Estados Unidos y dio esa orden, él era simplemente una pieza, claramente, del aparato técnico que iba más allá de él. Pero dice que el intento de superarlo, porque todo el mundo le dice, tienes que superarlo ya, tienes que seguir con tu vida, tienes que seguir con tu mujer y con tus hijos y tener una vida como el otro piloto, por ejemplo. Lo que es un ejemplo muy distinto, porque él no sentía culpa. O sea, el piloto que tiró la bomba luego, años después, incluso dijo que en ningún momento se arrepintió de ello. Sí, entonces tenía toda esta presión social encima sobre el superalo. Y lo que le dice Gunther Anders es una respuesta muy distinta, que de hecho le ayuda mucho esta correspondencia a Etherly, porque le dice, ¿cómo iba a ser posible no sentir dolor por la muerte de 200.000 personas? Nosotros nos planteamos la pregunta de partida de qué significa matar o acabar con la vida de un ser humano. Pues Gunther Anders lo que le quiere decir es que hacer daño a un solo ser humano es una cosa terrible y casi como inconmensurable. Imagínate hacerlo a 200.000 personas de manera, digamos, mueren, pero luego los resultados de eso son las personas heridas, las consecuencias de algo así todavía no podemos casi medirlas. Y más porque todavía hay décadas después. Sí, entonces le dice, en este caso, el dolor y el arrepentimiento son insuficientes. No estamos preparados para concebir algo así ni hacerle frente. Es lo que le dice un poco Gunther Anders, no caigas en este relato del superalo, porque casi, no lo dice así, pero por darle una vuelta, lo que le está diciendo es, si te diera igual estarías enfermo moralmente. O sea, en ese caso es cuando a mí me asustaría. Y le dice, incluso podría decirse que esta reacción es signo de su salud moral, pues demuestra que su conciencia sigue viva. Y aquí, por hacer una... Es que cuando lo estábamos pensando todo esto, me acordaba del episodio en que hablamos de lo de nunca se logra hablar de lo que se ama, que en ese caso hablábamos de que a veces nos suceden algunas cosas que el lenguaje no puede atrapar. Y creo que en este caso lo que pasa es al revés. Que tenemos lenguaje, culpa, arrepentimiento, dolor, resentimiento, lo que sea, y ese lenguaje no es capaz de atrapar todo lo que hay ahí. Es lo que a él le pasa un poco, que siente tanta culpa, que lo que le dice Gunther Anders es normal, significa que eres humano. Claro, menos mal que no has perdido tu conciencia. Claro, menos mal que te sientes así, que estás pasando por este infierno, porque lo peor sería lo contrario, el que te dé igual. De hecho, Ana Carrasco Conde, al hilo de este mal planeado, dice, esto es lo terrible del daño causado, que muchas veces quien lo causa sabe bien que lo está haciendo, tanto es así que incluso es capaz de planificarlo. Y dice, de otro modo, ningún genocidio hubiera sido posible o incluso algunas formas del calculado maltrato al prójimo. O sea, están siempre estas preguntas de qué significa matar a un ser humano y qué significa planearlo. Que sea un mal, que sea una cadena de planificaciones, de cálculos, y que es una cosa muy medida. Y de hecho, a mí me resulta como inconmensurable todo esto, en el sentido de que es difícil responder a la pregunta de qué significa matar al ser humano, porque tiene unas dimensiones que no somos capaces de comprender. Y como decía Gunther Anders, imagínate en el caso de Ezerly, que son 200.000 seres humanos. Y podríamos ampliar la pregunta, porque en el prólogo de este libro, Robert Jung cuenta que durante la Guerra Fría se utiliza la palabra megadez para nombrar un millón de muertos. Es decir, se trata de inventar una nueva unidad de medida que plantea como posible esto. Que creo que de verdad no somos capaces de... Y no lo digo como justificación, sino como desde el horror. En plan, no somos capaces de entender lo que significa esta palabra. O sea, no entendemos las consecuencias de la tecnología que nosotros mismos hemos creado. Y de hecho, el solo hecho de acuñar una palabra que quiera decir esto ya es terrible, ¿no? O sea, porque el lenguaje hace existencia. Entonces, el hecho de nombrarlo parece que es una medida que se puede utilizar. Y es como que, no sé. Me recuerda un poco, hay una escena en Chernobyl, la serie, cuando ya el reactor ha explotado y está el protagonista intentando explicarle al consejo de sabios, digamos, de la URSS lo que ha pasado. Y le cuesta mucho como hacerles entender la magnitud del desastre porque ni él mismo la comprende. Y de hecho, utiliza la bomba atómica como medida. Dice algo así como, el hecho de que el reactor esté expuesto significa que caen, no sé cuántas eran, ¿vale? 400.000 bombas atómicas todo el rato, ¿no? A cada hora. Y sigue pasando el tiempo. Y lo tenía mucho en la cabeza Chernobyl. Porque es distinto, porque fue un accidente, pero las consecuencias también escapan a lo inteligible y al lenguaje, ¿no? De hecho, hablamos aquí, hace la temporada pasada, de Sveldana Aleksievich. Aleksievich, ¿no? Con Voces de Chernobyl, su libro. Y justo ella, el asunto que quiere presentar en el libro es justo que es un libro al futuro, porque todavía no somos capaces de imaginar las consecuencias humanas que ha tenido todo esto. Porque las cifras son peligrosas, en plan, las cifras, hay muchas cosas que se esconden detrás de cifras, que los números, esto ya lo sabemos todos, que a veces son muy tramposos porque te pierdes. Eso sí que aleja. Las cifras sí que alejan, porque parece que no nos damos cuenta que estamos hablando de personas y de seres humanos detrás de ellas. Entonces, planteábamos un poco qué significa matar a un ser humano, qué significa matar a un millón de seres humanos. ¿Somos capaces siquiera de imaginar lo que estas cosas, lo que estas preguntas significan? Y traíamos posibles respuestas, por ejemplo, una conferencia de Adorno, el gran filósofo del siglo XX, que se llama La educación después de Auschwitz, una conferencia que se emitió en Radio GES el 18 de abril de 1966. Es un texto muy chulo en el que dice cómo tenemos que educar después de Auschwitz para que algo como de estas características no vuelva a suceder. Es, ya digo, un texto con ideas muy interesantes, pero solo traíamos una anécdota que cuenta justo al final del texto, que, bueno, es un texto, pero ya digo que lo emitió. ¿No lo he escuchado? Porque, claro, en inglés, supongo. No lo sé. Radio GES suena alemán, pero... Pero yo creo que estaría en Estados Unidos. Ah, bueno, claro, sí. Estaría exiliado. Sí, de hecho, él estaba en el exilio, había emigrado también Walter Benjamin, la anécdota es con él, y cuenta que Adorno sí que viajaba de vez en cuando a Alemania, Benjamin creo que no, y le pregunta, ¿todavía hay suficientes esclavos que ejecutan lo que ordenan los nazis? Le pregunta Benjamin a Adorno. Y dice, claramente la respuesta era sí, pero me di cuenta de que detrás de esta pregunta había una idea mucho más profunda, y es que Benjamin creía que los seres humanos o los hombres que ejecutan, a diferencia de los asesinos de escritorio o los ideólogos, realmente actúan en contradicción con sus propios intereses. Y dice, son asesinos de sí mismos en el momento mismo en que asesinan a los otros. Aquí, por pensar un poco esta cosa, esta gran pregunta que traíamos de qué significa acabar con la vida de un ser humano, pues, en opinión de Adorno, y con esta reflexión que hace junto con Walter Benjamin, pues, esto es lo que sucede, ¿no? Que se matan a ellos mismos, o se asesinan a ellos mismos en el momento en que hacen daño a los otros. Y dice Adorno, pero que haya hombres que subordinados como esclavos ejecuten lo que les mandan, con lo que perpetúan su propia esclavitud y pierden su propia dignidad. Esto también por el efecto retroactivo que se decía de la bomba atómica. Que no es que haya aquí una relación que ahora hablaremos entre la persona que ejecuta y la persona que recibe, que se podría plantear de otras maneras. Y no estamos justificando a la persona que ejecuta, sino justamente todo lo canitario. Diciendo qué queda de él, qué queda de esa persona y de su humanidad. Y en este caso utilizan palabras como dignidad cuando ejerce el mal contra los otros. Sí. Si os interesa esta cosa de preguntarse por el soldado que ejecuta una orden que le dan, o sea, que recibe, en el libro de Ana Carrasco Conde también se plantea varios escenarios de soldados que cometen acciones terribles. Y es un poco también el hilo que vertebra el libro, preguntarse por esas acciones. Sí. Bueno, también aquí evidentemente Hannah Arendt es... Claro, con Eichmann. ...sobre esto. Y bueno, después del holocausto todo el pensamiento gira mucho en torno a estas personas como máquinas, que muchos lo usaron para intentar quitar, justificar o quitar responsabilidad. Hice lo que me mandaban. Sí. Pues aquí vemos que hay una cosa detrás de todo esto, que no hay ninguna justificación que sirva para que esta persona no ha sufrido un daño terrible, claramente, al ejercer el mal. Sí. Lo cual también quiere decir que sea un daño peor que las víctimas. De hecho, queríamos volver un momento al libro de Ana Carrasco Conde y hablar un poquito de Platón, que siempre está planeando, porque Platón distinguía entre dos tipos de males, que es lo que hemos hecho nosotras ahora, es el mal que se comete y el mal que se sufre. Y Platón sostenía que para él es preferible el mal que se sufre, que es una cosa que es como peleaguda de pensar, porque él piensa que cometer una injusticia es peor que padecerla, sobre todo si tú cometes una injusticia y no recibes un castigo por eso que has cometido. Evidentemente, esto está muy enmarcado en el pensamiento griego de la época. Súper anacrónico. Claro, ahora yo instintivamente como que escucho esto y digo pero qué dices, Platón, ¿no? Pero bueno, esto tiene mucho que ver con la concepción que tenía Sócrates de la justicia como un bien. Y él decía que si la justicia es un bien, el que comete un mal, si no es castigado por ese crimen, lo que hace es alejarse de la justicia. Por tanto, mayor será su mal, mayor será la injusticia, mayor la enfermedad y la desgracia y el sufrimiento de quien ha cometido esa acción. Por tanto, quien recibe la desgracia pero no ha hecho nada malo sería menos desgraciado porque no está tan alejado de la justicia. Esto los griegos, ¿vale? Con su movida. Evidentemente esta movida no es la nuestra. Pero para Platón también hay que tener en cuenta que esta respuesta es posible porque para él, después de la muerte, pues el alma viaja al Hades, donde él dice que un alma que es incurable por su nivel de maldad puede servir de ejemplo a otras almas y entonces esa alma como que de repente tiene un sentido. Sería algo parecido a... Luego el pensamiento como que se recoge en la Edad Media con la teología medieval de que, bueno, tú puedes hacer el mal y luego Dios te perdona porque hay otra vida. Y entonces, bueno, el hecho de que haya otra vida siempre como que cambia la balanza moral, la desequilibra totalmente a lo que hoy podemos pensar desde una perspectiva, no sé, atea o agnóstica. Claro, esos son todos relatos, distintos relatos que justifican hacer el mal para obtener una ventaja posterior. Sí. Y entonces nos preguntábamos si podemos hoy en día mantener esta concepción de los niveles de daño. O sea, pensar que es peor cometer un daño que recibirlo. La respuesta es no. Claramente. Porque, claro, no se puede comparar el daño infligido con el daño recibido. De hecho, es muy fácil pensar en, bueno, dile tú esto a una víctima de un daño, ¿no? Dile, intenta hacerle entender que la persona que le ha hecho daño está peor o sale peor parada. Pues seguramente no funcione. Lo que sí que podemos ver es que la pregunta sobre las consecuencias del mal para quien lo comete ya estaba presente en la filosofía griega, formulada a su manera, pero estaba presente. Y aunque no haya que jerarquizar quién sufre más o quién sufre menos, que eso no es lo que estamos intentando hacer aquí, sí que creo que está genial tener esta concepción de que la persona que ejerce el daño también sufre un daño humano, ético, como queramos llamarlo, irreparable. Claro, esto era lo que queríamos explorar, ¿no? En esta parte. Que no es que sea, no hay que hacer una jerarquía de quién más, quién menos. Simplemente ahondar en esta cosa que creo que muchas veces no se piensa mucho en ella. Y es muy interesante. De hecho, Ana Carrasco Conde tiene bastantes reflexiones en el libro sobre la persona que perpetra el mal y dice, la destrucción absoluta de lo humano procede no solo de la destrucción de la víctima, sino también de la ruptura de el que perpetra ese mal consigo mismo. Porque ella argumenta que la relación de un individuo consigo mismo se ve como totalmente cercenada en el momento en el que pierdes la sensibilidad y eres capaz de cometer un mal terrible contra otra persona. O sea, que habla, bueno, de estas cosas. No tiene muy presente siempre, digamos, al soldado. La figura del soldado que puede ser muchas cosas. Puede ser desde un soldado en la guerra de Troya, que ella habla de eso, como un oficial de las SS en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Es como una figura casi abstracta en la que podían entrar muchas cosas. Sí, como una especie de arquetipo. Porque ahora los estados también, que nos parecen figuras, ¿no? Como lo hables y un estado y siempre se dice que el estado de Israel es un estado, mientras que el pueblo palestino se les llama de todo, ¿no? y sin embargo el estado puede tener ese papel de perpetrador. Totalmente. Por supuesto. Y ahora seguimos porque hemos planteado la pregunta de qué supone matar a un ser humano. Lo hemos planteado en abstracto. Y ahora queríamos bajarlo a qué se... O sea, la pregunta sería qué supone matar a qué ser humano, no a un ser humano. ¿Cuánto valen qué vidas? Porque en Carmen Madorran, en su magnífico correo que nos mandó con bibliografía, nos hablaba de un TFM de Adrián Rama, que voy a leer rápido el título. La guerra en la era de la biopolítica y el polemoceno. Análisis del caso del régimen de apartheid israelí y la limpieza étnica de Palestina. Que os recomiendo mucho. Además creo que Adrián está últimamente escribiendo en medios sobre... Es una perspectiva del conflicto en el genocidio de Palestina desde una perspectiva ecologista, ecológica, que es bastante chulo. Y él, en la introducción del TFM, plantea la idea de que en filosofía hay algunas personas que han pensado que quizá la guerra no puede pensarse en abstracto. Pues estamos diciendo que supone matar a un ser humano, como si todos los seres humanos... O sea, como si el ser humano fuera una esencia intercambiable en el que todas las vidas valen por igual, se valoran por igual, y ahora vamos a ver cómo esto no es así. Y dice que es necesario un caso concreto, por eso él elige este... Palestina y Salí. Sí. Entonces podríamos preguntarnos quién empuña el arma y quién sufre la herida para empezar a diferenciar qué seres humanos se ubican en cada posición, podríamos decir. De hecho, justo decíamos antes que nos habíamos inspirado en temas que aparecían en el episodio No es el fin del mundo, y uno de estos temas es que muchas veces en las intervenciones militares para acabar con lo que se llama un objetivo que se pretende... No sé cómo es, que estas palabras... Ya, es que el objetivo es... De nuevo. De nuevo. Bueno, un inciso rapidísimo por esto que ibas a decir, es el lenguaje que se utiliza para no decir he matado a persona X. Para deshumanizar y despersonalizar como la cifra, lo mismo. Pero bueno, lo que digo, una intervención militar para acabar con un objetivo muchas veces está justificado como un mal menor que otras vidas, otros cuerpos, otras personas sufran daños. O sea, podemos acabar con una persona y para ello acabar con 100 más porque está en un hospital o en un edificio. De hecho, esta es como la gran justificación ahora, ¿no? Y se ataca toda esa infraestructura o todo ese lugar o ese hogar o lo que sea donde esté esa persona y las vidas que están por ahí flotando, bueno, ¿no? Son como... Son daños colaterales. como esta cosa de tenemos un fin y los medios están todos justificados. Entonces parece que si vemos este ejemplo concreto estamos concediendo diferente valor no solo a la vida de las personas porque para acabar con una puedes acabar con 10 y está justificado y esas 10 tienen menos valor que la una. Y en este caso no estamos hablando de valor en sentido positivo en sentido de que una vida valga más. Es que en este caso es la voluntad de acabar con una vida justifica que se acabe con otras muchas. O sea, que es que incluso no como... O sea, la importancia de acabar con objetivo X es más importante que la persona que está cerca pueda seguir viviendo. Claro. O sea, es que no es como esta vida vale más que esta otra sino el hecho de matar a esta persona vale más que estas vidas. O sea, es como un reverso bastante perverso, peculiar. Traíamos para hablar de todo esto y también un poco para recuperar lo que decíamos al principio de dónde debe estar la filosofía y qué pasa con la filosofía en todo esto que es un texto... Ya digo que hoy traemos pocos libros porque hay mucho artículo pero chicas, os lo prometo, los dejaremos por ahí porque además están súper bien. Se llama Gracias a Gaza la filosofía europea ha evidenciado su falta de ética y es de Hamid Dabasi se publica en contexto que hacen una labor con texto buenísima por cierto de traducción de textos de periodistas que se publican en medios en Middle East Eye están en inglés o están en árabe y los traducen y bueno él es un escritor filósofo historiador y profesor iraní al principio el artículo nos propone un ejercicio ficticio una especie de podríamos decir experimento mental como se utiliza este término en filosofía y nos dice imaginemos que le pasara a Israel lo que ha pasado en Gaza y nos preguntamos si es posible que el orden mundial hubiera tolerado esta situación o sea darle la vuelta a lo que ha sucedido su respuesta es que este escenario ficticio no se hubiera tolerado dice que los pueblos indefensos del mundo al igual que los palestinos no contamos cito dice no se trata solo de una realidad política también concierne al imaginario moral y el universo filosófico de eso que se llama a sí mismo occidente porque para occidente estos pueblos se encuentran fuera de la imaginación moral europea y de su universo filosófico y habla aquí de un desprecio hacia el pueblo palestino que está arraigando en el imaginario filosófico alemán y europeo y dice alemán y europeo porque Habermas el filósofo alemán ¿no? de hecho y otros filósofos han firmado un manifiesto que en contexto se reproduce en alguna de las partes donde básicamente el autor nos cuenta que se justifica la matanza de palestinos y entonces dice una cosa y creo que esto es un tema muy interesante y al que prestar atención porque estamos todos implicados y a todas nos vemos en estas situaciones ahora mismo dice no quiero pensar en Habermas como ser humano sino cómo podemos pensar en él como científico social o filósofo o pensador crítico y dice importa ya al mundo lo que él piensa si es que alguna vez lo hizo claro dice después de leer estas palabras de qué manera puedo aproximarme a esta figura ¿no? claro y Davasi explica que igual que nos hemos preguntado y nosotros aquí siempre que hablamos de Heidegger decimos entre paréntesis ojo cuidado que no sabemos muy bien cuál fue su postura durante el nazismo que estuvo afiliado al partido claro hemos preguntado ríos de tinta sobre los vínculos de Heidegger con el nazismo y dice igual deberíamos hacernos estas mismas preguntas con respecto al sionismo defendido por Habermas o las consecuencias que tiene para lo que pensamos acerca de su filosofía y esta pregunta ¿no? de cómo nos relacionamos con estas declaraciones de pensadores que hemos leído admirado seguido a nosotras nos ha pasado con Eva y Yuz como ya todas sabéis a nosotras ya mucha gente sí pero creo que está bien explicitarlo y hacerlo explícito esta incomodidad la hemos leído la hemos citado hasta la saciedad y ahora creemos que pues igual hay que dejar de hacerlo igual no no leería ni citaría ahora mismo a Eva y Yuz porque me parece terrible su posicionamiento con respecto a este hecho y creo que es muy importante hacerse esa pregunta ¿no? no vamos a entrar aquí en el debate de si hay que separar la obra y la autor y el eterno debate que también ha corrido ríos de tinta pero creo que es una responsabilidad moral ahora mismo preguntarnos como bien hace Dabasi sí y me gusta esta diferencia que hace más allá de él como ser humano ¿qué podemos pensar de él como filósofo sea él o sea quien sea? creo que es una pregunta que todas ahora mismo tenemos que hacernos por tanto el eurocentrismo reinante en cuanto a la concepción del mundo que sostienen los filósofos europeos dice este autor Dabasi dice que es no solo un defecto epistémico de su pensamiento el hecho de la centralidad y de cerrar los ojos frente a otras realidades sino también un signo de depravación moral y dice que la civilización occidental que la civilización occidental como idea la cuna del pensamiento y toda esta mierda que rodea a este concepto dice que en realidad está basada en la barbarie y en todas estas atrocidades coloniales y crímenes que no se tienen en cuenta cuando no son contra el hombre blanco o sea aquí bueno Laila Youssef y también otros muchos autores que hemos leído hablan de esto del totalitarismo del siglo XX como el gran paradigma del mal y queda de nuevo muchísimo pensamiento alrededor de lo que pasó en la segunda guerra mundial la primera y en todos bueno en todos los grandes conflictos del siglo XX claramente fueron catastróficos pero que pasa con todo aquello que pasó lejos lejos y a veces antes antes y cometido por por las potencias que luego sobre las que luego se ha teorizado de los conflictos en suelo europeo en efecto de hecho Laila Youssef hablaba que hay un momento de la historia en que se traslada la violencia a las colonias y de repente la colonia es un papel en blanco donde toda la violencia que había en Europa se traslada a las colonias y es una etapa de pacificación en el territorio europeo pero todo eso que estaba ahí ahora se traslada a las colonias que las colonias son entendidas como lo que no es la metrópolis y las personas que allí viven son entendidas como no sujetos y como espacios sin derechos de hecho las colonias fueron en muchos aspectos como un laboratorio de pruebas para atrocidades que luego se trasladaron al suelo europeo durante las guerras pero ya estaban sucediendo como cositas feas en las colonias mucho antes sí y Davasi habla un poco de todo esto como decía la civilización occidental basada en la barbarie y de la relación colonial entre la filosofía europea y el resto del mundo queríamos volver un momento a Ana Carrasco Conde mi niña a su libro Decir el mal porque la propuesta de Carrasco Conde contiene dos ideas que son claves para entender el mal hoy en día y para entender el núcleo de ese mal precisamente cuando se da en formas de genocidio de guerra de opresión entre estados-nación en la esfera global digamos que es precisamente lo que veníamos hablando la primera es que el mal no es una perversión de un orden bueno sino que el mal es un orden en sí mismo y esto es una idea que se entiende muy bien si leéis el libro que yo de verdad os animo mucho a hacerlo porque los filósofos antes creían que el mal era una especie de tropiezo un poco lo que hemos adelantado antes con Platón y ahora entendemos que el mal puede ser un orden en sí mismo como decíamos el mal puede estar planeado el mal puede tener como sus propias normas y sus propios sistemas y esto es imprescindible entenderlo para nombrar el mal y para combatir el mal y lo que propone Carrasco Conde es precisamente cuestionar ese orden mismo que posibilita el mal y estas dinámicas que favorecen pues la aparición del daño y luego una segunda idea que para mí es la más importante para este episodio que estamos haciendo que además es el título de uno de los capítulos del libro que es la idea en sí misma que dice el mal no es un mero hacer ni un hecho aislado sino una forma de relacionarnos esto es clave porque lo que dice Carrasco Conde es que a la hora de entender el mal lo importante es el entre el vínculo entre un ser humano y otro o en algunos casos entre un grupo de seres humanos y otro grupo y dependiendo de cómo se articule esta relación se darán distintas formas de mal es decir que lo que ella plantea es una perspectiva de dinámica intersubjetiva o sea entre sujetos evidentemente y esta dinámica relacional este entre es importante para entender que se generan distintos modos de relación que a veces no nos damos cuenta de cómo se articulan y a veces no somos conscientes de cuando ejercemos quizás daño de que esta articulación de la vinculación del vínculo con el otro está como actuando un ejemplo muy fácil de entender a escala quizá más bueno no quiero decir más pequeña pero bueno ahora me explico son los comportamientos misóginos por ejemplo los comportamientos racistas cuando tú tienes un comportamiento racista es porque el vínculo que tienes con la persona que tiene otro color de piel es distinto y estás ejerciendo una especie de vínculo asimétrico y de relación de poder y entonces ella explica que bueno que este vínculo como mal hecho viene de costumbres históricas de comportamientos heredados de comportamientos que hemos adquirido y naturalizado y dice no se trata del binarismo de dos elementos aislados e independientes es decir no es cuestión de tú o yo sino que es cuestión de la relación entre los dos que configura nuestra interacción y construye básicamente la manera en la que vemos el mundo y la manera en que habitamos el mundo y nos relacionamos con otras personas por tanto podemos hablar del mal como una dinámica que se constituye a través de una determinada forma de poder y sería el poder entendido como dominación y como una forma de relacionarse que es vertical y que es asimétrica que son dos palabras creo claves para entenderlo y que implica todo esto pues dice Carrasco Conde que el mal no es una irrupción contra un orden esto que hemos comentado antes sino que es la dinámica de un orden mismo y esto cristaliza en hechos concretos por ejemplo un feminicidio un bombardeo en la franja de Gaza o una atrocidad cometida en el holocausto por ejemplo o la bomba de Hiroshima o de Nagasaki y estos hechos y este orden mismo construye una forma una forma sistemática de relacionarse y de reproducirse que de hecho se reproduce o sea se repite el mal de hecho lo que decías antes de que se teorizaba mucho sobre cómo podemos hacer para que estas cosas no se repitan y bueno luego vamos viendo avanzar la historia y vemos que efectivamente sí que se repiten ella dice que esto acaba teniendo un impacto que es una cosa que me gusta mucho en los mapas cognitivos de los integrantes de una determinada comunidad es decir que estos hechos y este mal acaba digamos permeando en cómo vemos a los demás y aprendemos dice ella la forma de sentir y tratar al otro en una educación de nuestra sensibilidad y creo que aquí es interesante un tema que comentaron en el episodio de no es el fin del mundo que ha inspirado un poco este podcast que es el tema de las generaciones que heredan la rabia el miedo las atrocidades porque ellos comentaban que Israel no ha conseguido radicar realmente a jamás en el sentido de que van a seguir apareciendo personas y van a seguir apareciendo jóvenes que a raíz de lo ocurrido se van a radicalizar más igual que habrá generaciones de israelíes que han aprendido a ver a los palestinos como enemigos o como personas que están despojadas de su humanidad o sea como no humanos o animales humanos que es una de las de las formas que se ha utilizado desde Israel para llamar a los palestinos sí de hecho de esto habló también Laila Youssef en esta charla que le escuchamos donde decía que lo que se ha hecho es deshumanizar al pueblo palestino considerarles terroristas se niega su agencia epistemológica y no solo su agencia epistemológica sino su capacidad política y Israel es considerado como un estado moderno y aquí hablaba ella del soft power y de su participación en Eurovisión y todas estas cosas que se hacen para construir cierto relato y los palestinos como tú decías como animales entonces todas estas cosas permean en las generaciones en la imaginación moral justo lo que decías de la imaginación moral de Occidente pues toda la comunidad tiene una imaginación moral y donde están colocados los sujetos que no forman parte de esa comunidad en la imaginación moral tiene consecuencias en cómo se les trata y de hecho para Carrasco Conde esta dinámica del mal no es algo aislado ni puntual no es que vivamos en un mundo armónico ni en por supuesto en un escenario global armónico y que de vez en cuando aparezcan estas dinámicas del mal ella dice que es bastante creo que muy importante de entender pero también descorazonador que dice se ha impuesto una dinámica en la que el mundo se construye en una relación asimétrica de dominio y destrucción del otro y ahí en esa relación asimétrica cristalizan estos hechos malos pero según ella los estamos entendiendo equivocadamente de forma aislada y que es una idea importante que cambia mucho como entendemos el mundo si atendemos al hecho de que todas nuestras estructuras están sujetas por estos vínculos de dominación y ahora vamos a ver un poco como esto sucede claro todo esto cristaliza luego en relaciones de dominación en posiciones desiguales de explotación colonización dominio humillación y podemos poner un ejemplo a escala pequeña y otro un poco más ampliado a escala pequeña lo que decía antes Paula la dominación de las mujeres la humillación del pueblo gitano o el miedo y el rechazo a las personas migrantes que ahora además estamos en España y en Europa conviviendo con ello que son relaciones podríamos decir más locales dentro de lo que sucede en las dinámicas de un mismo país y también podríamos poner un ejemplo ampliado a escala grande que sería el genocidio de Palestina que son relaciones globales en el escenario global y dentro de este marco volvemos al tema de que hay vidas que valen más de otras porque si nuestra visión del mundo se configura como explica Carrasco Conde a partir de estas relaciones asimétricas de dominio que ha explicado Paula esos mapas cognitivos eso lo que se integra en la digamos como os he dicho imaginación moral de las personas de esta comunidad enseñarán que una vida vale más que otra que un ser humano no es un ser humano y que por tanto merece un trato denigrante y para todas todo esto cristaliza claramente genial en la colonización por eso hemos ido como adelantando que ahora nos vamos a adentrar en hablar de esto porque volviendo a Dabasi que hablaba de los filósofos europeos él dice que estos pueblos que quedan fuera de la imaginación moral europea no caben nos decía en el universo filosófico e intelectual europeo y dice árabes iranís y musulmanes o los pueblos de Asia África y América Latina para los filósofos europeos carecemos de realidad ontológica excepto como una amenaza metafísica que debe ser conquistada y acallada esta frase me pareció increíble porque hemos estado hablando de el valor de una vida que podríamos pensar muchísimo acerca de qué es ese valor y en qué luego se concreta pero aquí habla de pueblos que carecen de realidad ontológica que es negar la existencia de esos pueblos de hecho Laila Yousef hablaba que se ha construido un relato acerca de que el pueblo palestino por ejemplo es que no cuida su tierra te acuerdas que hablaba de esto que es como esta frase de la tierra para un pueblo sin tierra y una tierra para el bueno esta tal decía es que hay un pueblo en esa tierra no es una tierra sin pueblo y que se ha construido toda una cosa de que son descuidados y no cuidan su tierra y todo esto como manera de justificar que mejor lo tengan otros esa tierra pero este carecer de realidad ontológica es negar la existencia de los otros antes hablábamos de que se niega la agencia epistémica la capacidad política los derechos o son considerados no humanos pero es que incluso se está negando su existencia un paso más allá sí de hecho hay una novela que os queríamos recomendar que creo que se va a publicar o acaba de ser publicada en sexto piso que se llama Asaltar la tierra y el sol de Matthew Bellesi que es que justo nos llegó la nota de prensa que mandó Rocío una rocés de aquí y otra a Noé que está de baja sí todo lo de sexto piso todo un abrazo a ellos y es precisamente una novela que narra dos historias que suceden en la colonización francesa de Argelia la historia de una familia concretamente una mujer francesa a la que envía el estado francés o anima a ir a Argelia como colonos a cultivar pues esa tierra que realmente ya estaba habitada y entonces ellos sufren todo tipo de penurias porque se lo venden como vas a ir a Argelia a hacerte rico y evidentemente tú llegas a Argelia y las cosas no van como tú piensas y también narra la historia de un soldado que está allí pues bueno batallando y haciendo las cosas de los soldados y son unas historias llenas de violencia porque tienen esta retórica de que están ahí los franceses para mejorar las vidas de la población digamos local autóctona y en el relato el soldado especialmente bueno en su historia se ve que quienes se convierten en bárbaros son ellos mismos es este como escuadrón y de hecho se autocalifican como ogros se habla de que desprenden olores animales y ejercen todo tipo de violencias contra los locales arrasan aldeas violaciones evidentemente pues asesinatos torturas y una cosa interesante es que los capítulos del soldado se llaman baño de sangre y bueno tiene mucho que ver con todo esto que estábamos diciendo de entender a los franceses como hijos del progreso que es como la retórica que los digamos las autoridades de Francia que ya están allí y les cuentan a los colonos vosotros sois los hijos del progreso y venís aquí pues a hacer que todo sea mejor y Argelia serían como las tierras bárbaras existe como totalmente una bueno pues esto que hablábamos a través de Carrasco Conde una visión del otro que ya está allí como una una cosa ni siquiera un ser humano que que lo que necesitas es que tú vayas a salvarle que bueno de del salvacionismo blanco como se diga pues podríamos hacer otro episodio y ahora traemos otro artículo que quería decir que me lo mandó justo Pablo Pérgamo Pablo Cerezo que bueno es un artículo del país bastante largo y muy chulo que recomiendo un montón leer sí es Gaza Occidente no se entera de nada de Pankaj Misra que el artículo es muy largo porque en realidad es un texto que él pronuncia al recoger el Western International Award que es un premio que les dan en Canadá a los escritores de no ficción y él que es un ensayista y novelista indio pues bueno se lo dieron además hace como un mes muy poquito y él habla de la guerra contra el terrorismo que se inaugura después del 11S y que define él mismo como un inmenso fracaso intelectual y moral aquí diré perdón sí que es un texto como decíamos muy largo hemos cogido unas ideas muy concretas se habla de muchas cosas sobre todo de periodismo y eso por ejemplo no lo hemos traído aquí o sea que si queréis realmente profundizar en el discurso y en lo que él dice hemos resumido algunas cosas lo de esta frase pues en el texto son muchísimos párrafos así que vamos a centrarnos en algunas cosas pero si os interesa os recomendamos leerlo sí y él Mishra compara esta guerra este war on terror que es como la etiqueta que en el mundo anglosajón pues lo que designa todo esto compara esta guerra con la guerra de Israel contra Gaza diciendo otra guerra que ha quemado en la hoguera todas las normas jurídicas y morales internacionales y que ha adormecido y pervertido las conciencias y de hecho de nuevo me remitía a algunas ideas que hablaban los chicos en No es el fin del mundo porque la guerra en Gaza y el genocidio en Gaza tiene consecuencias a cómo entendemos el mundo y cómo entendemos las relaciones internacionales porque es una cosa que claramente está cambiando la posición de Occidente no solo en un aspecto más geopolítico sino también moral y de hecho queríamos también recomendaros el último no es el último porque hoy he visto que han sacado otro es que esta gente saca muchísimos episodios a la semana pero bueno uno de los últimos episodios que han sacado que es ha terminado el orden internacional actual o sea se preguntan precisamente si de repente se ha desmoronado bueno pues todas estas cosas es que yo ahora soy fan número uno Paula puedes dejar de copiarme fan número dos después tienes y entonces queríamos traeros también pues algunas ideas de cómo esto ha sucedido que se explican en este discurso de Misra por ejemplo la retransmisión en directo de las atrocidades cometidas que es una cosa nueva relativamente nueva de nuevo remitimos a nuestro otro episodio de pornografía de la muerte esto me recuerda también a algunos textos de Hannah Arendt donde ella cuenta que el mundo avanza las cosas pasan y hay que elaborar nuevos conceptos y nuevas maneras de afrontar pues atrocidades y depravaciones morales que quizá antes no se conocían esto que ya adelantaba a Susan Sontag con el libro Ante el dolor de los demás pues es un ejemplo muy bueno como ahora desde hace ya tiempo y cada vez más porque la tecnología no para y los medios en los que se difunde la información las historias las fotografías los vídeos de estas atrocidades no para y cada vez irá se desarrollará nuevas formas entonces creo que tenemos aquí una labor de nuevo pues de prestar atención y de construir nuevas formas en que la imaginación moral tiene que hacerse cargo de cosas todo el rato porque no y Hanna Arendt hizo esto en su tiempo construir conceptos para cosas que habían pasado que antes no existían no tenían nombre quizá o no se habían dado de la misma manera claro Mísra también habla por ejemplo de las prohibiciones en Occidente a este tipo de discursos que analizan lo que está sucediendo en Gaza porque se reprime los puntos de vista que no son occidentales hay una especie de censura de hecho incluso los incluso los puntos de vista occidentales que son pro-Palestina por ejemplo en Estados Unidos pasa mucho ahora con la campaña electoral que te puede penalizar mucho pensar así en público o decir lo que piensas en público y luego también la doble moral que todos conocemos que es la diferencia con el tratamiento que se ha hecho de la barbarie rusa en Ucrania comparado con lo que está sucediendo en Gaza que esto también al hilo de lo que decías de que últimamente estamos conviviendo con el desprecio hacia los migrantes que llegan a España o Europa pues bueno siempre se ha dicho lo de que hay refugiados de primera y de segunda sí volviendo a la pregunta que planteábamos antes ¿cuánto vale qué vida? ¿cuánto vale qué víctima? que aquí hay también jerarquías y categorías en cuanto a las personas que sufren daño sí totalmente Mirra también denuncia que en las noticias occidentales se utiliza mucho la voz pasiva que dificulta mucho saber quién hace qué a quién por ejemplo titulares como la solitaria muerte de un hombre en Gaza con síndrome de Down o vidas acabadas en Gaza y a partir de ese titular parece que estas personas han fallecido por arte de magia cuando lo que se debería estar contando es que han sido asesinadas claro qué vida y quién como decíamos antes quién ha empuñado el arma y quién ha sufrido la herida porque si lo dejas en abstracto en la voz pasiva en estos titulares lo de las cinco W de los periodistas del qué cómo cuándo aquí no está no no está totalmente deshumanizado suprimido sí entonces él se pregunta si frente a esta manera de acercarse a nuestra realidad sería posible hacerlo de otra manera si serían posibles otras cosas y dice podrían evitarse las constantes debacles intelectuales y morales del periodismo cultivando un clima de opinión menos conformista y también cultivando la apertura a experiencias y puntos de vista diferentes y queríamos ahora centrarnos precisamente en esta idea de apertura a experiencias y puntos de vista diferentes y no anclados pues a este pensamiento occidental blanco colonizador claro lo que dice es que lo primero que hay que hacer es solucionar un problema que es que las élites intelectuales y políticas de occidente cuentan con pocos medios para comprender y explicar correctamente el resto del mundo que aquí esto de nuevo esta ignorancia no es una forma de justificación porque sabemos que la ignorancia muchas veces es consciente tú puedes ser ignorante activamente en un tema y no disponer de ciertos medios porque no haces nada para tenerlos o sea que puedes elegir no saber claro es una ignorancia peligrosa y no el hecho de ay es que no lo saben nunca es una justificación muchas veces no lo sabes porque no lo quieres saber y no estás interesado en ponerte a hacer cosas para saberlo esto que quede claro entonces dice que esta ignorancia pues es peligrosa porque es necesario ver el mundo tal y como es reconociendo la multiplicidad de historias y de geografías y de vidas y posibilidades que existen y dice que si la historia es un choque entre distintos relatos en los que la gente elige reconocerse tenemos que ver qué versiones de la historia existen y en cuáles deseamos reconocernos y propone la descolonización como un relato amplio en el que caben muchas más personas que en otros de hecho me gusta estar hablando de esto en octubre después de que ha sido el delirio este del 12 de octubre el otro día que estábamos leyendo sobre estas cosas y todavía te causa como más siempre surge el debate el 12 de octubre pero este año como que lo he vivido más intensamente la verdad entonces bueno la descolonización además por el autor es definida como el acontecimiento fundamental del siglo XX para la inmensa mayoría de la población humana y aquí de nuevo cuáles son los grandes acontecimientos de la historia esto hemos hablado de algunas ocasiones o en concreto del siglo XX pues se han marcado los grandes hitos los grandes tal pero luego en realidad qué es lo que ha afectado a más personas en el mundo porque dice que la colonización o sea y el proceso de descolonización no es sólo un traspaso de poder político y económico dice es una forma abreviada de describir como numerosos pueblos no blancos entre ellos muchos afroamericanos y grupos de población inmigrante de occidente se sitúan en un continuo histórico más largo ven su pasado y miden sus posibilidades para el futuro porque esto aquí en los relatos que podemos elegir reconocernos el caso es qué relatos caen en ese flujo que es la historia y que se va construyendo porque hay muchos la historia con mayúsculas claro se les niega la posibilidad del pasado que ya sabemos el tema de la memoria que creo que lo hablamos en el de mirar atrás gesto colectivo en ese episodio pues muchas veces se niega la posibilidad de existencia en el presente de pasado y de posibilidad de existir en el futuro esta forma de violencia es terrible entonces dice que lo que necesitamos es un cambio de mirada y que relatos esenciales como el imperialismo o la descolonización no queden totalmente opacados por los grandes relatos él lo llama los relatos monumentales sobre la civilización occidental que es la cuna del pensamiento Atenas Roma toda esta mierda Platón la OTAN dice él de Platón a la OTAN claro que todos estos grandes relatos que hemos decidido que de repente tienen que ocupar el centro de todo pues que quizá tenemos que incluir otros que son incómodos puede ser nos pueden hacer sentir incómodos a algunos que vivimos en ciertas partes del mundo pero que tiene que ser así y para seguir hablando de esto me hace mucha ilusión porque es que no sabéis lo que he disfrutado leyendo este libro chicas se viene Inés poniendo su voz de recomendar libro justificadamente siempre he estado leyendo arena en los ojos de Laura Casielles que está editado en libros del cao cuyo subtítulo es y lo leo porque define muy bien de qué va el libro memoria y silencio de la colonización española de Marruecos y el Sahara Occidental yo leyendo este libro ha sido toda una experiencia justo me sirve de ejemplo para lo que estaba contando en plan yo soy una persona que se ha bueno educado y me refiero más bien como a históricamente culturalmente la historia de mi país y todo esto en un marco muy concreto que de repente leyendo este libro dices madre de Dios todo lo que queda afuera porque han decidido algunas personas o incluso hemos decidido colectivamente que quede fuera entonces no vamos a hablar como de la colonización de España en Marruecos y en el Sahara hoy sino que lo traemos de manera más abstracta el libro de Laura Casielles hoy para hablar de lo que venimos comentando quizá lo traigamos en otro momento para hablar de cosas más concretas pero ella habla de una reivindicación de una responsabilidad que es ineludible dice a la hora de mirar a partes de la historia que han sido oscurecidas manipuladas silenciadas y ella lo que quiere con este libro y además es un libro que podría resultar muy arduo se dice en el sentido de que cuando narras este tipo de cosas puede quedar como súper duro de leer y Laura hace una cosa increíble que es que disfrutes mucho leyendo el libro porque te incluye en su propia experiencia con respecto a conocer estos relatos y a reflexionar sobre toda esta historia y ella lo que quiere es decir que no a esa inercia a esa inercia que todos tenemos el deber y la responsabilidad de parar por otra parte y dice tener siempre presente que además del lugar desde el que miramos también existen otros en los que están pasando cosas porque aquí también hay una cosa que en Edica se habla mucho que no lo hemos traído hoy pero es la distancia a veces cuando tenemos una persona que sufre cerca de nosotros lo vemos y lo sentimos y nos responsabilizamos mucho más que cuando la persona está lejos y la distancia tiene que ser dejar de ser una forma de eludir responsabilidades morales porque anda que no hay gente por ahí diciendo es que eso yo ya no veo la tele porque hay mucho drama y están muy lejos la distancia tiene que dejar de ser una forma de justificar que cierres los ojos ante barbaridades que están sucediendo aunque sea más lejos o más cerca de casa que digo que con distancia hemos empezado también el episodio que es otra forma de distancia pero también hablamos de la distancia de lo de la tecnificación implica distancia el otro día en la bienal del pensamiento Miriam una de las chicas que participaban habló de que hacía cálculos acerca de la distancia que había entre el lugar en el que estaba hablando y su casa y entre Gaza la franja de Gaza y su casa y es que habló en catalán entonces no sé si voy a explicar perdón no sé si voy a explicar bien todo lo que comentó pero yo entendí que hacía ese tipo de cálculos de distancias decía como absurdos pero que los hacía y creo que todos tenemos que hacerlos porque a veces eso la lejanía no es una forma de justificación pero bueno volviendo a Laura ella lo que quiere es ver cómo se relacionan unas cosas con las otras la historia del país colonizador y los países colonizados y prestar atención a todas estas nuevas capas de sentido porque dice el mundo se amplía y el relato se complejiza o sea la manera en que aprendiendo acerca de la colonización española en Marruecos y en el Sahara de repente ves la historia de España del siglo XX desde un prisma que es como fíjate que nadie te había contado además claro porque dice que el colonialismo es una pieza fundamental del puzzle de nuestra historia y de nuestra memoria y sin él nunca lo estaremos entendiendo del todo y es que es verdad que leyendo este libro te das cuenta como en cada página de todos los sucesos que nos han explicado uno de los ejemplos que pones el desastre anual que se le sigue llamando así o el impacto que tuvo Marruecos en la guerra civil por ejemplo y en el posterior franquismo o sea es que es como ampliar capas de sentido totalmente de repente te das cuenta de que la historia que te han contado el relato tiene mil cosas por debajo que se ha decidido que estén ahí y no sé me ha parecido como una lectura súper iluminadora y hay un capítulo que me encantó y que creo que sirve muy bien para cerrar porque estábamos viendo como todos los autores proponían entender que existen otros que a veces no estamos teniendo los medios suficientes para entender lo que sucede en otras partes del mundo y este capítulo se llama caja de costura para un deshilado y entonces dice Laura Casillas es que contiene alfileritos para pespuntar la historia de otra manera tijeras para cortar por lo sano un buen surtido de dedales pero con palabras conceptos como lupas que ayudan a enhebrar y ella aquí propone un montón de ideas como poscolonial poscolonialidad colonialidad subalternidad que lo estoy leyendo muy rápido pero ya los va explicando todos o la violencia epistémica que esto hemos hablado de ello a través de Laila Youssef que es silenciar todo aquello que no son los relatos del poder o el orientalismo que hablamos también en otro episodio a través de Saiz la aculturación o por ejemplo provincializar Europa que es una cosa que nos ha gustado mucho que es una idea de Chakravarti que es otro filósofo que lo que quiere hacer es quitar a Europa como esta cosa neutral y la unidad por la que medimos las cosas que no son Europa entender que es un territorio más que puede ser tan mutable como el resto y entender que su prestigio el prestigio europeo tiene mucho que ver con siglos y siglos de ejercer dominación sobre una buena parte del mundo que parece que a veces se nos olvida claro y bueno a través de todos estos textos también de lo que contábamos de arena en los ojos queríamos ver un poco como a veces es como bueno no podemos hacer nada o también había todo un debate acerca de la complejidad de lo que sucede entre Israel y Palestina porque no es un conflicto que ha surgido ahora sino que lleva muchísimos años ya por desgracia afectando la vida de muchas personas que es como bueno es tan complejo que es que yo mira creo que no no tengo yo admito que es muy complejo y que no puedo acercarme ni un 1% a lo que el conocimiento real de ese conflicto que muchas personas tienen y que es a las personas a las que creo que hay que leer y escuchar creo que no justifica que digas no me voy a enterar de nada sí es tan complejo que no puedo tener una opinión bueno a ver es complejo pero tener una opinión cuando se está sucediendo un genocidio creo que es lo mínimo que puedes intentar hacer se puede llegar a ello entonces creo que evidentemente no tenemos respuestas para nada es un tema complejísimo ya digo que a mí me pasa muchas veces que con la pregunta que planteábamos al principio cuánto o sea qué significa acabar con una vida creo que no sé creo que nos cuesta mucho entender luego realmente lo que sucede y cómo relacionarnos con las cifras y con las imágenes que vemos pues creo que todo el rato requiere como hacernos preguntas permanentemente que igual no podemos responder pero que lo importante es hacerlas ahora vamos a acabar todavía no con una cita que dice que habla sobre si nos da lo mismo y creo que lo mínimo que podemos hacer es que no nos dé lo mismo pero la indiferencia sería como la condena es una depravación moral y que nuestra imaginación moral quede bloqueada como también decía Tabasi o que se quede centrada en lo europeo o en el marco en el que nosotras vivimos pues es una injusticia sin duda entonces bueno pues con esta caja y con este dedal que proponía Laura igual todas estas ideas nos ayudan a ampliar la mirada y a tener en mente pues partes de nuestra historia porque el imperialismo y el colonialismo lo son entonces sí entender que son parte de nuestra historia no achacarlo a la historia de un territorio lejano y que es el marco en el que vivimos porque el ejemplo de lo que está sucediendo al pueblo palestino es un ejemplo de colonización Laila Youssef decía que serán tanto nuevas formas de colonialismo como otras absolutamente tradicionales y antiguas que ya conocemos o sea que creo que estas herramientas son fundamentales y voy a leer una cita de Laura Casielles que dice y estas herramientas que se fueron guardando con mimo en una cajita de costura pasada de mano en mano tal vez puedan ayudar al deshilado ya que lo que se cosa en adelante no se haya más un uniforme ni una casulla ni una camisa de fuerza entonces pues eso entonces chicas esto ha sido el viaje que os hemos propuesto por la ética y la asimetría en los vínculos sí y de temas que requerirían yo que sé que son enormes y que para abordarlos de manera profunda pues necesitaríamos mucho tiempo pero bueno una pequeña aproximación para hacernos preguntas que a nosotras mismas nos incomodan no no claro todo este episodio surge de las propias conversaciones y las propias dudas que tenemos nosotras mismas claro como en muchos otros casos de episodios pero especialmente en este sí así que nada os mandamos un beso sí y acabamos con una cita de Ana Carrasco Conde que valerines sí hombre pero si estaba en azul la mía está en negro me la has puesto en negro estaba en azul que era tuya Paula te toca a ti que la otra vez leí yo es que sabes que pasa que te voy a confiar una cosa que estoy ciega supongo que me habrás visto en los últimos 10 minutos me está cegando como el como el estudio de la calle ahora mismo está el sol dándole a un cristal y estoy que no veo nada no pero yo la leo porque voy a hacer esto por Ana Carrasco Conde que me cae muy bien que está genial su tal y ahora sí cito a final dice no es preciso acometer ningún descenso para llegar al núcleo del mal sino profundizar en las formas de un reconocimiento perverso allí donde un ser humano niega al otro donde no reconoce en él un rostro humano o lo hace para ir degradándolo donde los seres vivos se tratan como objetos a nuestro servicio donde olvidamos que son humanos donde nos da lo mismo no Gracias por ver el video.